Nació en Albacete el 20 de diciembre de 1974. Estudió EGB en la Escuela Nacional de Prácticas, Anejas, de Albacete. Estudió bachillerato en el I.E.S. Tomás Navarro Tomás. Interpreta sus primeros papeles en el grupo de teatro de este centro. Cursó estudios de Económicas y Sociología. Pero su paso por la Escuela de Teatro Clásico de Almagro la lleva a licenciarse en interpretación por la Real Escuela Superior de Arte Dramático, R.E.S.A.D., y a cursar con una beca Performing Arts en la Universidad Middlesex de Londres Esperanza A. Participado en numerosas obras de teatro, cuenta en su haber con interpretaciones en el Quijote para Torpes de Juan Manuel Cifuentes. La Rosa de Papel con Juan Margallo, 2005. Objetos perdidos de Antonio Muñoz de Mesa. Casa con dos puertas mala es de guardar dirigida por Javier Veiga o Bodas de Sangre de Federico García Lorca, dirigida por Juan Pastor entre otras muchas representaciones. Sus últimas interpretaciones son el personaje de Melivea de la Celestina y Valeria y los pájaros, de José Sanchi Sinisterra, estrenada en Aviles a finales de marzo de 2008. Trabajó entre 2003 y 2005 con Javier Coronas en el programa Más Te Vale XXL. Es conocida por su actuación en la serie Cámara Café, emitida en Telecinco y producida por Esta Cadena y Magnolia TV. Por el personaje de Mari Carmen Cañizares, la infantil secretaria de Victoria de la Vega, Ana Milán. En 2006 participa en los cortos cruces con Empar Ferrer, de los directores Pablo Esparza y David Martínez. Y Remoras, dirigida en julio de ese año por Marisa Lafuente, con Mulya Jarju, en 2007 colabora en el episodio 8, de la 1, temporada de Muchachada Nui, emitido el 7 de noviembre de 2007, haciendo el papel de la argentina repartidora de pizzas Gloria Minclir junto a Julián López, que interpreta Perro Muchacho. En 2008 es protagonista en la película Una Palabra Tuya de Ángeles González Sinde, adaptación de la novela homónima de Elvira Lindo, editada por Seis Barral con Malena Alterio y Antonio de la Torre. En 2009 es actriz de doblaje en la película El lince perdido, película producida por Antonio Banderas y dirigida por Raúl García y Manuel Sicilia. Ganadora del Goya 2009 a la Mejor Película de Animación, estrenada el 25 de diciembre de 2008, en la que interpreta a Patty, una flamenca insegura. Uno de los compañeros de doblaje es el actor vasco César Sarachu, que interpreta a Diógenes, un buitre que se ocupa del reciclaje de los desperdicios del Parque Nacional de Doñana, en torno de los protagonistas de la película, que interpreta en cámara café al contable que está enamorado de Mari Carmen Cañizares. El domingo 22 de febrero de 2009 estrenó, en horario de prime time, Dr. Mateo en Antena 3 junto con Gonzalo de Castro, Natalia Berbeque, Daniel Freire, Rosario Pardo, María Esteve y Alex Odoherty, entre otros. Después de la emisión de la mitad de la primera temporada, la cadena anunció la grabación de la segunda. En agosto de 2009 se anunció la emisión de Fibrilando, serie de historietas que tienen lugar en las salas de un hospital, con el equipo y el estilo de cámara café. El domingo 6 de septiembre de 2009 se estrenó a las 22 horas la segunda temporada de Dr. Mateo en Antena 3. El domingo día 13 de septiembre se estrenó a las 21.45 horas Fibrilando, serie en la que interpreta a una enfermera, con el mismo nombre y carácter del personaje de Cámara Café. Del 19 al 21 de marzo de 2010 intervino en el rodaje del corto La Gente Sencilla, dirigido por Albert Ponte, en la localidad de El Recuenco, Guadalajara. El viernes día 19 de noviembre se estrenó en las salas comerciales 18 comidas, película de varias historias de amor que tienen lugar en las distintas comidas del día en la que, Esperanza Pedreño protagoniza una de las historias con Luis Dosar.